Estamos hablando de música con el maestro Rodolfo Pérez González y ahora vamos a enfocarnos hacia los grandes compositores que han incursionado en la danza, dándoles ese ropaje especial. El primero de ellos, digamos de lo más sobresaliente, es Johannes Brahms. Johannes Brahms trabajó no exactamente en la danza, es decir, todos compusieron algunas formas de danza, por ejemplo, Brahms estuvo insertado dentro de ese movimiento de la transformación del Lender. El Lender es un ritmo de tres tiempos, como una especie de vals campesino, que vino a ser muy popular, bastante popular, hacia fines del siglo XVIII. Lo encontramos con bastante frecuencia en las serenatas de Mozart. Y en la música de la época, pues en la sinfonía de Haydn, en los cuartetos, encontramos de pronto el Lender, en Schubert con mucha frecuencia. Pero el Lender es precisamente la forma que se va transformando, va, digamos, refinando su perfil hasta convertirse en el vals. Esa es la danza que finalmente adoptó el pueblo austríaco y que va a tener una floración muy importante en Viena en manos de los Strauss, de los Strauss y Brahms a un lado. Pero dentro del campo de la danza es primero Johannes Strauss que Johannes Brahms, eso sí no hay caso. Así haya compuesto muy bellos valses el señor Brahms, no tienen la importancia, ni popular, ni masivamente, que pudo tener Johannes Strauss. Entonces, se conserva un autógrafo de Johannes Brahms muy bello en el que copió las primeras notas del Danube Azul y puso debajo, lástima que esto no lo haya escrito Johannes Brahms. Ese fue el autógrafo que dio. Y realmente eso era no solamente un autógrafo, sino un homenaje un homenaje a una persona que él admiraba mucho, que era Johannes Strauss, Johannes Strauss II, el rey del vals. Pero esto no venía de la nada, es decir, Austria pasó primero por el minueto y el minueto tuvo unas características muy distintas en Austria y en Francia. El minueto francés, el minueto de Lili, de Rameau, son minuetos solemnes, son de una austeridad y de una... no, austeridad no, una solemnidad, digamos. Es un minueto de mucha prosopopeya, lento, majestuoso y rimbombante. En cambio, el minueto de tipo vienés, el tempo es el mismo, es decir, el compás es el mismo, el tempo no. No, la acentuación es a uno, es decir, es un minueto que fluye más rápidamente y que posteriormente se transforma en el lender y en el vals. Es decir, es una cadena y ahí salen todos los otros. Por ejemplo, hay un ejemplo simpático y es el de las danzas del señor Jacques Offenbach. Jacques Offenbach, que llegó como violonchelista a Francia El hombre tocó por ahí en un teatro de variedades y después empezó a escribir sus propias obras y que llegó a ser realmente famoso. Y famoso porque encontró una manera de llegarle a la sensibilidad francesa un poco descocada y hacer ese tipo de obras que fueron las comedias musicales de él o sus ballets, que eran algunos de ellos considerados como supremamente inmorales, como la famosa danza del cancán, donde unas bailarinas que levantaban las patas, mostraban las ligas y esto era simplemente pornográfico. Y el público bienes gozaba mucho con esto, pero cuando el señor Offenbach trata de reeditar estos triunfos de París, en Estados Unidos lo que se lleva es un chasco mayúsculo, los gringos no reaccionaron a un texto. Es decir, se sintieron desagrado por este tipo de música, por la frivolidad y por la ordinariedad de estas cosas. Entonces, él se quedó con un palmo de narices y sorprendidísimo de que los americanos no hubieran gozado de su danza del cancán. Maestro, volviendo a Brahms, estas danzas húngaras que son tan populares, ¿la experiencia de su composición cuál fue? Sí, él se había enrolado con... Es decir, el pobre Brahms había hecho trabajo muy desagradable. Pues en la adolescencia, él tuvo que trabajar tocando el piano en una de esas tabernas de San Pauli, allí en Hamburgo, pues tabernas con una clientela, una clientela... Marineros. Marineros y prostitutas. Era un lugar poco adecuado como para un adolescente y... Y sigue siendo San Pauli, ¿no? No, es horrible y sigue siendo todavía el escándalo del mundo y de Europa. Sí, esa modalidad de esos puertos donde los marineros tienen sus amoríos. Ese es un lugar donde se hacía una música, me imagino que una música de la peor laya, porque tenía que ser música para ellos bailar. No era como para divertir el alma, sino como para mover el cuerpo. Y la madre de Brahms, una mujer inteligentísima, le decían que cómo era que ella aceptaba que su hijo trabajara en eso. Y la señora decía con gran dignidad que el trabajo era tan ennoblecedor que cualquiera era bueno. Y que lo respaldaba. Sin embargo, esta cosa nunca lo... A Brahms no lo perturbó absolutamente nada, ni lo corrompió, ni lo dañó. Es decir, el trabajo es tan ennoblecedor y estaba tan consagrado a él que logró supervivir a esto. Después vino otra posibilidad, digamos otra oportunidad que fue la de acompañar al violista Remengi. Remengi era un farolón de esos descrestador y viva la virgen. De esos andariegos que iba de gira hacia Hungría. Era húngaro. Y le pidió que lo acompañara y se enroló con Remengi. Le fue muy mal con él porque Remengi era un tipo poco decente y no le cumplió en la medida que le esperaba. Pero, sin embargo, le dio la oportunidad de ponerse en contacto con el riquísimo folclor de Magiar. Hungría era una de esas maravillas que estaba ahí al pie de Viena. Casi que ese poderío, el poderío musical de Viena era el resultado de la influencia de toda la música húngara, magiar, gitana y, por otro lado, los boemos y los moravos y los checos. De toda esta gente que estaba confluyendo a la gran ciudad que era Viena, eran aportantes extraordinarios. Pero el contacto directo con la música de los húngaros era una cosa ya de otro precio. Y Brahms tuvo oportunidad de encontrarse con aquello y le causó una impresión hondísima, tan honda que en la obra de Brahms casi se puede señalar en cualquier momento. Aún en las obras más maduras se puede encontrar el toque, el toque gitano. Por ejemplo, el final del concierto para violín, el concierto para violín y violonchelo. Todo eso tiene un espíritu magiar. Esa es la cosa de los gitanos, pero ascendrada. Ahora, eso en las primeras manifestaciones tiene un carácter de ese primer trasplante que se hace de un material puramente popular al otro medio de expresión que viene de la orquesta sinfónica. Tal es el caso de las danzas húngaras. Brahms fue un verdadero maestro en esta cosa y no es repetible. Yo creo que muchos han imitado esto y no han salido sino con un verdadero chorro de abas. Otro de los que pudo hacer lo mismo fue Antonin Borjak, que escribió las famosas... Danzas eslavas. Las eslavas. Pero es eso, es una persona que llega a sentir profundamente, digamos, la fuerza de lo popular y es capaz de transportarlo a un elemento diferente, al elemento propio de la orquesta sinfónica, con todas sus riquezas, pero sin deformar y sin deteriorar ni desfigurar el elemento esencial que es lo popular. En Brahms, en eso hay un logro maravilloso. Vamos a compartir con los oyentes tres de estas danzas húngaras de Johannes Brahms. ¡Gracias! 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 Hoy estamos hablando, maestro, del género, ese género tan popular de la danza. Usted mencionaba a Antonín Borgiak y sus famosas danzas eslavas. Son dos ciclos, ¿no? El Opus 72 y el Opus 46 Sí, pero no solamente en los ciclos de danzas, sino a lo largo de toda la obra Hay una presencia de lo popular en Borja que es muy intenso Y es muy intenso en todos los compositores de su raza y de su pueblo Es el resultado de un folclore de mucho dinamismo y de mucha hondura Es un folclore realmente imposible de excluir Dicen, por ejemplo, que el color local en España no se puede evitar Un compositor español puede escribir cualquier cosa, puede escribir un requiem Y tiene ese color español No sé, le suenan castañuelas en alguna parte Pero hay algo que es esa trascendencia de lo popular Que se filtra a través de cualquier pensamiento Pues no lo pudo evitar el maestro Scarlatti ni lo pudo evitar Boccherini Y lo mismo ocurre precisamente en Borja Pero Borja no trató nunca de evitarlo, todo lo contrario Borja que al fin y al cabo era musicalmente hijo de Smetana Que es uno de esos prohombres de la música checa Digo uno de los prohombres porque es un gran músico, un gran compositor Pero sin comparaciones Pero en todas las obras de ellos hay siempre ese elemento popular Las óperas que son, tal vez era la actividad a la que más interés le puso Borja Curiosamente nosotros lo conocemos a través de sus nueve sinfonías Más de la novena que las otras ocho Pero de todas maneras a través de las sinfonías, de las danzas eslavas De su concierto de cello, el concierto de violín, el de piano Y algunas canciones Casi que ahí terminamos nosotros con el señor Borja Y resulta que esa es la parte, la parte digamos marginal De la gran preocupación musical del maestro Borja Borja hubiera querido ser un gran compositor de ópera Indudablemente que son buenas Tiene un problema, la ópera de Borja tiene un problema muy grande Y es el primero que todo el idioma Pero las óperas de Borja todas están en algún momento Están situadas primero dentro del lugar Pues dentro del pueblo, el pueblo checo Y en todos los momentos de las óperas hay el pretexto para una danza Lo mismo que ocurre por ejemplo en la Smetana, en la Novia Vendida Donde por cualquier pretexto surge la dancita Como pasa también en Don Manuel de Falla Es decir que cada momento es aprovechado para incrustar una bella danza Es muy desconocida la obra de cámara Pero es realmente importantísima en Borja, ¿no? Sí, es un gran maestro Pues las obras de cámara, si conocemos así mucho Casi que las dos enlatas y el cuarteto americano Pero en realidad es un maestro que se le ha mirado por el lado que no era O que no era, no, que él no hubiera querido que fuera Porque también fue un compositor religioso de mucha importancia El Requiem de Borja que es una obra de primera magnitud Y las obras religiosas, el Tedeu Tiene un poco de obras que son un estado de materia formidable Son obras de primera importancia Pero que se han considerado siempre como obras accesorias Lo mismo las óperas Que fueron muchas Yo creo que la dificultad de las óperas de Borja Fue la letra, fue el texto El texto, el checo No es un idioma, no es un idioma fácil Es un idioma muy complicado Y muy local No es el caso del alemán Que al fin y al cabo tiene una irradiación mucho más grande Pero yo no creo que Borja hubiera aceptado Que sus óperas se tradujeran a otro idioma Se han hecho Y se han hecho traducciones Pero esas traducciones de todas maneras Ya son, como se dice Traductores Tradictores 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 Tradición Eh, traidor Esta, esta cosa La ópera de señor Borja Está llena de danzas de tipo popular Pero casi que la antología magnífica Es bellísima Porque una de las danzas Una de las danzas eslavas Probablemente la primera Fue la obra que convenció al padre De que su hijo no debía ser carnicero sino músico Eso es una cosa maravillosa La obra la escribió De una manera Muy primitiva Y la ensayaron Hay un grupo de amigos Para que el padre la pudiera oír Y cuando el padre la oyó Se emocionó de tal manera Que resolvió que sí Debía ser músico Eso es una cosa Una cosa bellísima Porque las danzas eslavas de Borja Nunca En ningún momento Muestran Ese Esa actitud O esa Digamos Esa inseguridad De principiante Borja no fue principiante Fue un maestro acabado Desde que empezó Vamos a escuchar Dos danzas Eslavas De Antonin Borja Incluyendo Esta primera danza Con la cual convenció A su padre De que debía ser músico De que debía ser músico De que debía ser músico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ! ! ! ¡Gracias! ¡Gracias! ! 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 !! ! 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 !! ! 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